Como en la novela de García Márquez, la de Joana Melo en Guadalupe Huila, fue una muerte anunciada. Su expareja les mostró a sus amigos el arma que había comprado y les dijo que la mataría. Sara Sepúlveda. Mónica, dos días antes de morir, ella fue a la fiscalía para denunciar que su expareja le había intentado adorcar. Otra vez la fiscalía hizo oídos sordos y ella, de denunciante de un intento de homicidio, pasó a ser víctima de otro en el que el asesino cumplió su cometido. Hace tres días, en la mañana del 9 de febrero, en Guadalupe Huila, Joana Melo fue asesinada por su expareja sentimental, Carlos Lozada Castro. El feminicidio quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona. En la grabación se puede ver a Joana conduciendo su moto cuando de repente la alcanza Lozada y ambos frenan las motocicletas. Hablan durante unos segundos y ella intenta acelerar para irse, pero él le obstaculiza el paso. Lozada saca de su pantalón un arma y le dispara dos veces. Joana cae del vehículo mientras él huye del lugar. Joana era estilista reconocida en el municipio y Lozada, cotero, llevaban cinco años de relación, pero según cuenta el hermano de la víctima, ella le había pedido en varias ocasiones que se fuera de la casa y terminaran la relación, pero Lozada nunca lo hizo. Él en un tiempo, o sea, hace como unos tres, cuatro meses, él una vez que me mostró que había comprado un arma, pero pues como le digo, uno no se imagina cosas. Esa mañana, luego de los disparos, mientras Joana era auxiliada por los vecinos de la zona, Lozada se escondió en una zona rural cercana. Y él salió hacia el lado rural, o sea, pues de Guadalupe, por allá dejó tirada la moto y al parecer como que los zapatos y él se metió por el monte. Aunque la policía buscó, aún no lo han encontrado. Este es el primer feminicidio del año en Guadalupe y al día siguiente de su muerte, toda la comunidad marchó contra este crimen pidiendo justicia y reparación. La familia de Joana dice que ella intentó poner la denuncia de violencia intrafamiliar en la fiscalía de Suasa, pero no se la recibieron. No sé realmente qué pasó, porque no les recibieron la queja, si sabe que las mujeres ahorita, o sea, pues las defienden mucho, digámoslo así. Y pues las cosas, esto se dieron, desafortunadamente se dieron para que él se hiciera de la suya. Este hecho sorprende más al saber que dos días antes de asesinarla, él ya había intentado acabar con su vida. Un día o dos días antes de asesinarla, él fue hasta la casa, sacó los muebles, sacó la ropa y él tiró a ahorcarla. Y la niña menor fue la que salió de la casa a pedir auxilio a los vecinos. Además, él en repetidas ocasiones le dijo a sus compañeros de trabajo que su intención era acabar con la vida de Joana. Lo que cuenta la gente por ahí es que los amigos, o sea, los coteros de él, que él vivía diciéndole a ellos que yo la mato porque la mato. En la comunidad de Guadalupe, esta pérdida fue de gran impacto, pues ella era madre de cinco hijos, dos de ellos menores de edad. Los vecinos han ayudado a la familia con aportes económicos y esperan que la fiscalía actúe, ahora sí, con rapidez.